¿Recuerdas cuando eras niño y soñabas con ser grande y hacer lo que quisieras? Pero luego creciste, empezaste a trabajar, fuiste a votar y te diste cuenta que el país no era como lo imaginabas. Este es el país donde millones de niños sueñan, pero también se dan cuenta de todos sus problemas. En Nación 321 entrevistamos a 500 niños en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y sus respuestas nos sorprendieron. Hoy, los niños ven un país corrupto, con crimen, desigualdad y pobreza. También creen que los políticos se aprovechan de la gente y que el presidente Peña Nieto ha hecho un mal trabajo. Para cambiar esto, los niños creen que el país necesita mejores leyes y educación. El futuro puede ser mejor que el pasado. ¿Cómo será el país cuando los niños tengan tu edad? ¿Qué nación les vamos a dejar? Entérate de todos los resultados de la encuesta No.